Hola pequeños Spikes, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el spair culé, el último vídeo del día del superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, hablando del eterno rival del Real Madrid que ha caído contra el Lille 1-0, señores, 1-0 El Real Madrid y el Barça están empatados a puntos en la Champions y diría que por el número de goles el Barça debería estar por arriba, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Dejadme que os hable del sponsor que tiene el canal Un nuevo sponsor que se llama Meca Reira Lo tenéis en el link Para visitarlo en la descripción ¿Qué es Meca Reira? Te lo explico rápido Para que lo entiendas porque es un concepto que lo puede entender hasta un tonto Mirad, sabéis lo que es la bolsa de valores Donde están las empresas públicas Que cotizan en bolsa y donde podéis ir Y comprar acciones de una empresa si la empresa lo hace bien Tiene un buen EBITDA, unos buenos ingresos Una buena rentabilidad O tiene una innovación tecnológica Sus acciones suben al alza Hay un tema de oferta y demanda Por un tema de rendimiento empresarial La gente confía más o menos en una empresa Compra o vende acciones Y esa fluctuación de compra-venta Provoca que el precio de la empresa O sus acciones suba o baje su capitalización bursátil Bueno, pues esto no es lo que ha inventado Meca Reira Pero en el mundo del fútbol Y con los futbolistas Igual que podrías comprar acciones de NVIDIA, Microsoft o Intel Bueno, pues ahora puedes comprar acciones de jugadores de fútbol En Meca Reira Si el jugador lo hace bien, su valor subirá Si el jugador lo hace mal, su valor bajará Porque será un tema de oferta y demanda Quién quiere comprar acciones de este jugador O quién las quiere vender Es un juego de la bolsa de valores Pero aplicado al mundo del fútbol No me dirás que no es un flipe El tío que ha tenido la idea Realmente o es un crack o un genio No entiendo Pero verdaderamente es una cosa que es una flipada Así que os recomiendo que vayáis a ver a Meca Reira Que ahora mismo es patrocinador del canal Por lo menos para que le deis un vistazo Y recordad Si estáis pensando en invertir en un futbolista Porque creéis que va a aumentar su valor En las próximas semanas Gracias a su desempeño futbolístico Tener en cuenta que puede ser Que el futbolista que buscáis no esté No están todos todavía Todo se andará Pero cómo podéis conseguir O cómo puede Meca Reira Conseguir que haya más futbolistas Que vosotros le digáis a Meca Reira Link en la descripción De este vídeo El Real Madrid ha perdido Y al final Espero que este fútbol rácano Que tiene Le acabe pasando factura Con más de un equipo No solo con el Lille Que le ha dado auténticamente Creo que ha sido un partido Que una de dos O el Madrid se ha tomado a chirigota O verdaderamente Con la supuesta pólvora Que tiene para poder hacer frente A estos partidos Con Mbappé Con Hendrik Con Arda Gaylor Con ¿Quién más estaba por ahí? Con Vinicius Con Bellingham O sea Pero si tiene la gran artillería Si es el equipo que está concebido Para arrasar Y resulta que no le mete un gol Al arco iris Y que Mbappé Está totalmente desaparecido Por cierto Capítulo Mbappé Otro capítulo aparte Desde el Madrid Mienten más que hablan Desde el club me refiero Dieron un parte médico De lesión En el bíceps femoral Mínimo tres semanas Tipo como Fermín Y resulta que Mbappé A la semana ya está jugando Y ya sale al campo A corretear y tal Una de dos O los médicos del Madrid Son muy malos O mienten Porque lo de la recuperación Milagrosa de Mbappé No se la cree ni Dios O sea Esto es como cuando Es que Mbappé Ha venido gratis al Madrid Ay Dios mío Es que solo cobra No sé cuántos millones Es que Es que no cobra No sé cuánto Que no Que la ficha es Es más baja Que la de Madrid Con una sinvento Que dice Sí, sí, claro Claro, claro Claro Que sí, que sí Que tú ves repitiendo Las chorradas Una detrás de otra Que te estamos creyendo Tú sigue, tú sigue Tranquilo Que no nos estamos Descojonando de la risa No Que tú vas soltando Estas mentiras del Real Madrid Que viene gratis Que viene gratis Que viene gratis Tú sí que tienes el cerebro En oferta Que es gratis Que no vale para nada Cojones A ver si despertáis un poquito Ya con estas chorradas Bueno, por lo mismo Mbappé hoy ha jugado En la segunda parte Ha salido Muy temprano Porque Se ha visto con la urgencia Ancelotti De hacer cambios Ante una serie de rotaciones Que ha hecho Por ejemplo Bueno, lo que no sé Si Courtois está lesionado Ha salido Lumin De portero Que el año pasado Lo hizo muy bien Sustituyendo a Courtois La verdad Ha salido Hendrik De titular Que ha tenido una ocasión En la primera parte Y Y ha salido también Vinicius No ha salido Rodrigo Bueno Y el Madrid ha salido No diría que con un equipo No titular Es el equipo titular Ha salido con Camavinga Que supuestamente Según el madridismo Es mejor El mejor mediocentro que tienen Mejor que Que Chua Mení Que no lo acaban de ver Del todo claro Chua Mení se ha puesto de central Que dicen que de central Lo hace mejor Que de Que de tal Bueno, no sé No sé muy bien Cómo ha jugado el Madrid Es que ahora no sé Si también ha estado militado Es que no sé muy bien Cuál ha sido la disposición Táctica del Real Madrid Porque estaba viendo el partido Mientras trabajaba Así medio que sí Medio que no Pero en cualquier caso Lo que he visto De la primera parte Ha sido un Lille Mucho mejor posicionado Muy competitivo Con el Real Madrid No parecían realmente Dos equipos Que les separan Por lo menos Un escalón de categoría Por lo menos He visto dos equipos Igualadísimos El Madrid Haciendo poco No le he visto Un equipo Peligroso Ni que diera mucho miedo En su forma de jugar De hecho Me parecía Hasta más fluido En Lille En líneas generales Y al final de la primera parte Ha habido un penalti clarísimo Con una mano de Kamavinga En una falta Que la mano está Totalmente separada del cuerpo Justamente tapando La trayectoria De la pelota que va a portería En un chut Que no iba a gol O sea que el portero La iba a parar Pero la mano está ahí Separada Es un penalti clarísimo De libro Si estamos castigando Estas manos Pues esta mano es clarísima O sea que no hay No hay mucha historia Otra cosa es que Mira el árbitro hiciera Como la mano de Cucurella En la Eurocopa Pero vamos Que esto en principio Hoy en día Es penalti Bueno pues se ha quitado el penalti Lo ha picado el número 9 Del Lille Muy bien Engañando a Lunin Y clavándola a media altura En el lateral opuesto Al que se ha tirado Lunin Y luego en la segunda parte Ha estado todo bastante igualado Hasta que en los últimos minutos Como siempre El Madrid ha chuchado El Lille se ha complicado la vida En algunas jugadas Que tenía francas Para hacer contraataques Y haber hecho mucho daño Al Real Madrid Pero el canguelo Típico de jugar contra el Madrid Ha provocado Que en los últimos 5 o 10 minutos El Madrid tuviera 2 o 3 Bastante claras Una de las de Aguler De cabeza clarísima Otra que también ha sacado Bueno un par que ha sacado El portero de no se sabe cómo Una de un pecho de Bellingham Que la ha sacado creo que un jugador O la ha sacado el portero Bueno luego una de Vinicius Ha habido Ha habido 2 o 3 Muy claras del Madrid Que podrían haber Hasta te digo Que haber dado la vuelta En 5 minutos En 10 minutos Pero por suerte Por suerte Y por justicia torera Porque repito Para el potencial que tiene el Madrid Yo siempre lo diría Yo admiro a Ancelotti Porque Ancelotti Es capaz de crear De un equipo Que no juega nada Un equipo con un gen Muy competitivo Muy compacto Donde todo el mundo Tiene muy bien claro Cuál es su rol Y su jerarquía Dentro del vestuario Todo el mundo lo acepta Y todo el mundo suma Al equipo Pero en lo que es calidad futbolística En lo que es entretenimiento futbolístico Hombre solo hay que ver el partido hoy El Madrid es nefasto Y además No están sabiendo encontrar Viene a Mbappé Me recuerda un poco Mbappé me está empezando a recordar un poco Como a Lewandowski del año pasado Es decir un jugador Donde hay un esquema de fútbol Que no está aprovechando sus virtudes Es como que está un poco Yo lo veo todavía El caso de Mbappé lo veo perdido Y dirán No pero si en Liga Lleva no sé cuántos goles Ya pero cuántos penaltis ha metido Si cuántos goles de penalti lleva Lo que es de jugada Es que hoy A jugar la segunda parte No ha tenido ni una No ha tenido ni una sola ocasión Yo no le he visto Hacer nada realmente relevante Ni un solo regate Ni nada en la frontal Algo que digas Guau Mbappé Si es que ha salido Mbappé Y entre él y Hendrik Honestamente Yo no he visto diferencia Yo no sé si es que estoy loco Si es que veo al Real Madrid Con otros ojos Que seguro Evidentemente A mí no me interesa mucho El Real Madrid Entonces no sé Pero vamos Yo la sensación que me ha dado el Madrid Bueno al final Ha tenido que tirar de Modric Ha tenido que sacar A ciertos jugadores Para intentar A ver si Si sacaba Ha sacado a Arda Gaylor A ver si conseguía Bueno Recuperar un poquito Y por lo menos empatar Pues no No ha conseguido empatar Y el Lille Le ha ganado al Madrid En su estadio La primera salida europea Que tenía el Madrid Igual que la del Barça El otro día en Mónaco Dos equipos Que son inferiores El Barça Tiene la excusa De la expulsión De Eric García Pero el Madrid Hoy no tiene mucha excusa De hecho el Barça Con uno menos Le metió un gol al Mónaco O sea que Y el Mónaco y el Lille No sé Llamarme loco Pero yo creo que son Dos equipos De un nivel parecido Igual el Lille Está un poquito por arriba Pero vamos Por ahí anda Están en el mismo barrio Son dos equipos De un escalafón inferior Bueno El Madrid ha perdido 1-0 El Barça ha perdido 2-1 No es por hacer comparativas Lo que se le viene Al Barça En breve También es súper chungo Porque le viene el Bayern Y el Borussia Dortmund Ayer metió 7-1 Me parece en su partido Con una Con una exhibición De Adayemi Que es un jugador Al que Yo hice una época En unos vídeos Reaccionando a jugadores Y dije que este jugador Era muy bueno Adayemi Que el Barça Debería tener cuidado O debería intentar ficharlo Pues mira Se lo llevó el Borussia Dortmund Y ahora Chaval Que no es la primera temporada Que lo está haciendo bien Ya la pasada lo hizo muy bien Pues este año Parece que ya Está acabando de consolidarse Como un jugadorazo En la banda Bueno Señores El Madrid que pierde No son invencibles Evidentemente En la liga Les cuesta más que pierdan A pesar de que llevan Tres empates Por una derrota del Barça Es decir Les han perdido 6 puntos Si el Barça ha perdido 3 En liga Y en Champions De momento Ellos han perdido 3 Y nosotros hemos perdido 3 Hemos ganado 3 Hemos ganado 3 Y la cosa está Medio pareja En cuanto a fútbol Las sensaciones del Barça Son muchísimo mejores Que las del Real Madrid Y lo que no tiene excusa Y lo que no tiene excusa para mí Es que este Real Madrid Sea tan rácano Habiendo hecho Los fichajes que ha hecho Y teniendo los jugadores Que tiene Yo creo que el Madrid Tendría que estar Realmente aplastando A sus rivales Con un fútbol ofensivo Pero aplastando Aplastando Y sin embargo A pesar de tener artillería Sigue la rácanería Mira Fíjate Hasta rima ¿Ves? El Madrid tiene artillería Para acabar siendo Un equipo rácano Esto sí que no tiene Ningún tipo de sentido Desde el punto de vista Del espectáculo Desde el punto de vista De querer crear Según que me imagino Lo que quiere crear Fronantino Un equipo de leyenda Pero que juega como a nada O sea Que ha ganado Champions Pero jugando muy mal Y no mejoran O sea No están mejorando Su fútbol Al contrario Hoy Bueno Llevan desde que ha empezado Contemporada Bueno Siguiendo en su línea De años anteriores Un fútbol muy Muy rácano Que depende mucho De que Vinicius Haga una genialidad O de que le haga Rodrigo O Bellingham Te salve con un chute Desde fuera del área Milagroso Que te salve un rebote Y esté ahí Como Bellingham Como el año pasado O ahora mismo Que Mbappé La chufe Con un penalti ficticio Porque vamos Le están pitando Con la penalti al Madrid Que también te dé tela Así que nada señores Decidme que pensáis En Madrid Que pierde contra el Lille Ahora sí que os puedo decir Buenas noches a todos Hasta mañana Suscribiros al canal Darle like Y hasta la próxima Suscribete Suscribete Yo soy a spider Y soy culé Suscribete Suscribete Yo soy a spider Y soy culé Suscribete Suscribete Yo soy a spider Y soy culé Gracias por ver el video.